No podemos hacer nada, para romper todos los enemigos solamente con oración. Vamos a seguir cantando en este hermosa tarde. Aleluya. No podemos hacer nada, para romper todos los enemigos solamente con oración. No podemos hacer nada, para romper todos los enemigos solamente con oración. No podemos hacer nada, para romper todos los enemigos solamente con oración. No podemos hacer nada, para romper todos los enemigos solamente con oración. Aleluya. Aleluya. La oración es la que vale de llorar con valor. La oración es la que vale de llorar con valor. No podemos hacer nada, para romper todos los enemigos solamente con oración. No podemos hacer nada, para romper todos los enemigos solamente con oración. No podemos hacer nada, para romper todos los enemigos solamente con oración. No podemos hacer nada, para romper todos los enemigos solamente con oración. No podemos hacer nada, para romper todos los enemigos solamente con oración. Le damos gracias a Cristo Jesús.